¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Elvice una vez más. Hoy traemos un juego nuevo al canal. Nuevo porque es nuevo en el canal, no porque sea nuevo, porque lleva nearly hace... ni sé cuánto tiempo ya. De hecho lo teníamos comprado desde hace bastante, pero entre que... soy muy malo. Que mi conexión es muy mala. Y que... jugamos en 4K, pues tampoco lo había traído al canal. Acaban de sacar la actualización de septiembre, septiembre's update, en la que presumen, entre otras cosas, de haber mejorado el rendimiento. Entonces vamos a probar a ver qué tal va. No es un juego para jugar en 4K, sinceramente, porque la agilidad con la que lo va a mover el equipo y la agilidad con la que os vais a mover vosotros con el ratón y demás... No es la mejor para un juego de este tipo. Pero ya sabéis que todo lo que traemos al canal es 4K, así que esto, pues no podía ser diferente. Así que venga. Sin más dilación. Vamos al lío. Y a ver qué sucede. A ver dónde quiere aterrizar esta gente. Yo saltaría ya, aquí. ¡Pum! Farm. Venga, pues farm. ¡Una animidad! 3, 2, 1... ¿Dónde está la granja, tío? Esto, ¿no? Vamos ahí. Vale, 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 vale. Vamos a ver dónde podemos aterrizar. Aquí se viene un... contrincante. Venga, este edificio para nosotros. No me digas que no me importa aquí. ¿En serio? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Bueno, bueno, bueno. Ráfaga. Vale. Como os digo, no es un juego que sea para jugar en 4K. Aún así, si alguno de vosotros jugáis en 4K, decirme, porfa... con qué DPI jugáis. Si tenéis un ratón en el que se pueda regular el DPI. ¿Con qué sensibilidad de ratón jugáis? Simplemente por saber si... Si se puede configurar de alguna manera mejor de como lo tengo yo. No, no. que esto es lo habitual en mi. Venga, vamos a hincharnos, esto no lleva nada, solo eso, mirilla, compensador, nada, compensador, vale, no tengo munición, crack, así que déjame pillar munición, porque si no nos van a hinchar, básicamente, déjame pillar munición, madre mía, que anormal. Grado de extendida de pistola, compensador, nada, se ha llevado toda la munición, este tío es tonto, el pobre es que es tonto, el pobre es que es tonto, ya me contarás como vamos a sobrevivir, si tienes tú toda la munición. Madre mía, es que esa es anormal el pobre. Bueno, pues nada, estamos con tres balas. Nada chicos, buena suerte. Vamos a ver si pillamos munición por aquí, porque este tonto, es que no tengo munición ni para matarle a él, ni quedarme con sus balas. Es que hay que ser tonto, madre mía. Estaba pensando, wow, voy hinchadísimo, voy hasta arriba. Voy a ponerme esta, porque, o por tener algo, porque voy a quitar esto, a ver si me vale para esta, porque como os digo, es que no tengo más munición, es todo lo que tengo. O sea, tengo que ir con la pistola y quince balas. Muchas gracias, figura. Es que es que es para matarte. Bueno, darme por muerto, porque voy con un tío que es que es un huevo el pobre. Entonces, pues nada. A ver, ¿dónde se cierra esto? Bueno, no estamos muy lejos, me da tiempo a lutear algo. A ver, yo soy malo, lo reconozco, pero en serio, esta gente... que se coge toda la munición y no se le pasa por la cabeza, que a lo mejor su compañero no tiene, yo cuando voy con cien balas en cada arma, dejo de coger ya, que entiendo que habrá gente que lo necesite. Sí, si hay enemigos alrededor, evidentemente lo cojo para que ellos no lo cojan, pero si sólo hay un compañero, que es el que te ha defendido de ellos, que es el que ha matado a dos, o no sé cuántos hemos matado, dos. Y... Acaba de empezar el juego, asumo que ese compañero suele haber quedado sin munición. Porque acabamos de empezar el juego, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a darle más vueltas, vamos a dejar que la selección natural haga su labor y le peten. Mientras tanto, pues, a ver si podemos encontrar un teléfono... digo, balas. Oh, me quedan tres balas. Creo que aquí hay un enemigo, porque esta puerta estaba cerrada. Está en el piso de arriba, vamos a esperar a que baje. Ojo. Recarga, tío. Es muy malo, es muy malo, es muy malo, es muy malo. Mátalo, mátalo, que no tengo balas. Si es que es tonto el pobre, si es que es tonto el pobre. Madre mía, que anormal. Si es que es tonto el pobre. Si es que eres tonto, chico. Si es que eres tonto. Vamos a ver si pillamos... Ya tengo balas. Vamos a ver si pillamos... Algo para curarnos, ahora. Madre mía, que cosa más boba. Todavía no le he visto pegar un tiro. Tenemos a casco nivel dos, aunque ya tenemos, pero... Asumo que este está mejor. Mejor. Encima no vengas aquí, porque es que te pego un tiro, eh. Dame algo para curarme, por lo menos. Estarás hinchado, hijo. Me esperarás, por lo menos. O ya ni eso. Hijo de macho. Que anormal este pavo. Déjame aquí en estas casas. A ver si hay... Algo para curarme. Vaya la... Solicopolicía nivel 1, 9 milímetros, vale, ya tengo 200 de munición, entonces no quiero munición. Esto debería ir a coger más munición. Entonces la 9 milímetros no la voy a coger. No, pues este tío sigue cogiendo. Solo quiero algo para curarme. Vale, eso. Ahora lo voy a coger, pues wow. Que no. La verdad es que es tontería seguir cogiendo. Ojo, vaya lag. Poñadura en ángulo. Yo creo que es mejor que esa. No lo sé. Pero creo que es mejor que esa. Otro WorldKickIn. Voy a poner los guantes por tirarme el moco. Vale, por fin hemos cogido... Ah no, que esto es 5.56. Joder, tío. No me lo creo. No tengo munición para el rifle. Como os digo, la OMP es mi arma favorita. Porque incluso siendo tan malo como soy... Eh... Consigo matar algo. Venga, tira, anda. Que me tienes contento hoy. Eso me sobra. Eso me sobra. No, y me matará. Uy, 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 lo que ha hecho. No se lo cree ni él. Vale, déjalo. Déjalo, que eres más malo, hijo. Creo que es su primera vez jugando. Hay que ser... Comprensivos. Incluso cuando casi te petan por su culpa. Una bebida energética. Algo así. Estaría bastante... Bastante... Interesante. Bebida energética. Analgésico. Ese tipo de cosas. ¿Cómo está nuestro chaleco? Está bien. Bueno, aquí si está él no va a haber nada. Porque tiene diógenes el pobre. Ahí no va a haber nada. Venga, seguimos. ¿Cómo va el círculo? Fua, y encima vamos a ir a dar a Pochinki. Vamos a ir a dar entre Pochinki y el colegio. Genial. Ah, había sitio peor. Vamos a ver si hay algo para curarme en estas casas. Porque hay un poquito de munición de... Esto es 5.56, ¿no? 5.56. Eso me sobra. Ojo, tiros por ahí. Un obturador. Madre mía, que guay. Uy, una Vector. Sí me mola la Vector, pero... Me voy a quedar con esta UMP que me está dando suerte. Ahora es cuando me petan, ¿sabes? Esto está más looteado ya. Oye, vendas. Algo es algo cuando... Estás reventado. Dime que es... No, 5.56, tío. No quiero más munición del 9 milímetros. Quiero de 5.56. Es difícil que vaya a encontrar, pero bueno. Tengo que seguir intentándolo. Gracias a mi compañero. Una mirilla por 4. 4 aumentos estaría bastante bien también. Seguramente tampoco encuentre. Un analgésico. Una bebida... Energética. En fin. Cualquiera de esas cosas... Estarían... Genial. Nos vamos a pirar. Porque esto se cierra. Y esto está más looteado que looteado. Así que es bobada. Perder más el lag. Digo, el tiempo aquí. Estos son de 9 milímetros, ¿no? No, no me interesa. Ojo porque esto se cierra. Y nos va a pillar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me he equivocado de botón. Se viene. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra en Pochinki. Me pilla la línea. Va a estar ahí, ahí. Va a estar ahí, ahí. Va a estar ahí, ahí. ¿Qué haces? Pero sigo corriendo, bobo. Madre mía. Si es que me ha tocado el más tonto de la partida. Mira, como llegamos a la final. Con este tío, con lo malo que es. Porque es que yo soy malo, pero es que este... Madre mía. Es que parece que está bueno a su lado. Seguimos sin nada de munición aquí, ¿no? Ojo bebida. Sí, tenía una. ¿Pero y eso? Estaría muy bien... Una mirilla ahora. Chaleco nivel 1. Basurita. Venga, vámonos. Que esto se cierra, tú. Vámonos, 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 vámonos. No busquen más. Vámonos. Si es que eres más malo. Si es que eres más malo. ¿Hacia dónde se cierra esto? Gatka. A ver si me sube la vida, tío. Esto va muy lento. Ahí está, poco a poco. Necesito munición del rifle. Si me pillan así en campo abierto. Con la UMP. No tengo nada que hacer. El tema es que aquí al lado de Pochinki suele aparecer mucha gente. Raro que quede munición. Dime que hay un cartuchico, aunque sea, de 5.56. No hay nada, tío. No hay nada y esto se cierra. Hay que seguir. No se dará cuenta que voy con la UMP todo el rato porque no tengo munición. Y me tirará un cartuchito de 5.56. No puedo creer que queden 27 con vida y de los 27 me había tocado el más malo. Madre mía, si no le habéis dado ya me gusta con lo que estoy sufriendo con este tío. No sé a qué estáis esperando. Suscribirse, dar me gusta. Voy a intentar meterme en la última casa que es la única que pilla afuera de la barrera azul por si sonase la flauta y hubiese munición, pero esa munición es muy golosa y a estas alturas ya es muy poco probable que vaya a haber. Nada, seguimos corriendo. Esto se sigue cerrando. Al final no se va a cerrar en Gatka se va a cerrar en las montañas. Es como una especie de montaña. Va a estar complicadísimo, tío. Como no pilla munición de esa. Munición y analgésico. Munición, tío. Munición, munición, munición. Vendas me dan igual. Munición y analgésico. Realmente... Si acaso un botiquín para cuando me peten. ¿Ahora qué me van a petar? ¿Qué es eso? Va, mira de punto rojo. Dame munición, tío. Dame munición de 5.56. Venga, vámonos que esto se cierra. Ay, qué ruina. Bueno, darlo por perdido ya. Entre otras cosas, porque... Sin munición de rifle... Poco voy a poder hacer, la verdad. Se cierra en 20 segundos. Quedan 3 con vida. Hemos matado a 3. Os puedo decir... Que... Normalmente no mato nada, eh. O sea... Os penséis que soy aquí un pro. Jugar en 4K. Con mi conexión a internet. Con este tío de compañero. Sin munición... De rifle. Es el truco, es el truco. Nos han pegado un tiro. Creo. Nos han pegado dos tiros, creo. Voy a cambiar la dirección. Allí va un coche. Vamos a ver si nos podemos proteger en estas casas. Pero seguro que hay peña. Entonces lo que voy a hacer es... Tirarme al suelo. Y ver... Si viene alguien por detrás. Pero tírate al suelo. Fiera. Pero tírate al suelo. Eso es. Creo que no viene nadie por detrás. El círculo se cierra aquí. O sea que nos beneficia. Y... Vamos a hacer un repaso. Tengo mira por 2. Pero no tengo munición. ¿Puedo poner mira por 2 aquí? Puedo. Nunca lo había probado. Porque una UMP con mira por 2. Me parece un poco... Extraño. Cuanto menos. Pero bueno. Vamos a intentar meternos en el círculo. Vamos a rezar. Se podría decir. Porque se cierre aquí. Hay alguien en esta caseta. Seguro. Fijo. Pero bueno. Sabemos que por aquí detrás no viene nadie. Porque estarían muertos ya. Entonces. Como se cierra aquí. Pues... Muy mal no estamos. A ver. Estamos mal. Porque no tengo munición de rifle. Pero bueno. Aquí la peña va a estar en la montaña. Seguramente. A ver hacia donde se cierra. Ahora va a ser clave. Hacia donde se cierre ahora. Aquí viene uno. Lo veis ¿no? ¿Qué ha pasado por ahí? A ver si sale alguien de esa casa. Y lo podemos petar. ¿Qué haces tío? Te van a matar. En aquella casetilla hay alguien. Se está asomando. Ha cerrado la puerta. Se cierra hacia arriba. Nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover. Ven aquí. No te vayas. Ven aquí. No te vayas. Joder. Sabía que este tío me iba a costar la muerte. Tío. Bueno. Hemos quedado décimos. Hemos matado a tres. Nuestro equipo. Entre comillas. Sexto. Así que. Nada. Espero que os haya molado el vídeo de hoy. No os olvidéis. De dar pulgares arriba. Si eso ha sido. De comentar aquí debajo. De suscribiros al canal. Ahí está la señal de que conecto el teléfono. Y de compartirlo. En las redes. Nos vemos en el próximo. A. Cuidarse. Sí. Sí. Gracias por ver el video.